Hola que tal amigos del canal de OZ Producciones, que gusto saludarles en cualquier parte del mundo. Para mi es un placer entrevistar en esta oportunidad a un gran locutor del norte del departamento del valle del Cauca. De verdad que es muy grato saludar a esta hora a Hugo Herminson, a Teortúa, gran locutor representativo de nuestra región. ¿Qué tal Huguito? Otoniel, gracias por tenerme en cuenta para este especial tan visto en todo el mundo, muy amable. Bueno Hugo, sus inicios en la radio, ¿cómo se dan y a partir de qué año empieza a penetrarse precisamente en todas las emisoras que tienen que ver con su estilo deportivo, musical? En 1977 Otoniel se dio en una emisora llamada Radio Sonodisco, emisora pirata en el municipio de Caicedonia. Afiliada a Super en ese entonces y el padre Edgar Alberto Segura, que actualmente es el capellán del batallón de Hugo, fue el que me dio la oportunidad en ese entonces. Muy bien, y bueno ya para vincularse directamente a alguna emisora que no fuera pirata como la que usted me está nombrando ahora, que me imagino que ya no existe, ¿cómo se da? Sí, seguimos estudiando, hice un curso de locución en la ciudad de Cali, porque antes le exigían a uno que tuviera el bachillerato y tener un curso de locución para poder acceder a los exámenes del Ministerio de Comunicaciones. Entonces, me acerqué mucho a RCN Antena 2 Zarzal, porque yo soy de Roldanilla, entonces por la cercanía comencé allí como lo que vulgarmente llamamos pato. Entonces estuve por espacio de tres años cargando cables, haciendo turnos a la madrugada, porque cuando eso exigían la licencia de locución, y entonces no me dejaban sino turnos de cuatro a seis de la mañana, en una colaboración especial sin permiso de la empresa, pero el gerente de ese entonces arriesgó todo por permitirme que surgiera en la radio, porque me dio mucha pasión por el medio de comunicación. Muy bien, en aquel tiempo, ¿cuáles eran los locutores más famosos de la época y cuál le sirvió a usted de referencia precisamente para encaminarse en este bonito arte de la locución? Otoniel, eran muchos. En noticias, voces destacadas como Jorge Antonio Vega, Eduardo Aponte Rodríguez, Eucario Bermúdez, lectores de noticias como Jesús Alzate Arroyo, Eleodoro Otero, Juan Harvey Caicedo, no, era una infinidad de locutores, Manolo Villarreal en Todelar, Cristóbal Américo Rivera, que el súper tenía una repetidora a nivel nacional y por ahí pasaban el noticiero que manejaba Américo Rivera. Entonces había muchos locutores y en el campo del ciclismo, que ha sido uno de los temas que me ha gustado en la radio, estaban en ese entonces todos, Alberto Piedraíta Pacheco, Carlos Arturo Rueda, estaba José Antonio Churio, Darío Álvarez Rodríguez, estaba también Jorge Eliezer Campuzano, que narraba ciclismo, Armando Moncada, Javier Alberto Huitrago, Rubén Darío Arcila, Rodrigo Vázquez Valencia, oh, suena una infinidad de locutores en los cuales uno se inspiraba, porque uno siempre tiene una inspiración basada en alguien. Y muchos de ellos pues ya no estaban en los medios, otros se han ido, como el caso de, no lo citamos ahora, este gran locutor Jaime Martínez Solorza, ¿no no? Un gran locutor que identificó a las emisoras de Caracol y de RCN por mucho tiempo, y hay que decirlo, murió olvidado. Murió totalmente olvidado, entonces, la verdad, y se han ido muchos, como Jaime Martínez, se fue también ese locutor de esa voz tan linda, y tan fina que era Otto Greifesten, Manolo Villarreal, también murió Juan Harvey Caicedo, uff, esa muerte tan trágica que tuvo Juan Harvey, y locutores de unas voces estupendas, maravillosas, que se han ido hacia la eternidad, y otros en estos momentos ya están retirados, han partido de la radio hace mucho tiempo. Eso es cierto. ¿Se han encontrado con alguno de estos que hemos nombrado a lo largo de la entrevista, para saludarlo, para compartir con él, para trabajar con él? Yo, Dios a uno le ha dado la oportunidad de muchas cosas, Otoniel, yo recuerdo que nosotros vivíamos en una finca, en la vereda La Soledad del municipio del Retiro, mi padre tenía una finca allí, nosotros somos campesinos, yo lo digo con orgullo, porque hay gente que le da pena, ¿no? Para mí es un orgullo haber nacido en el campo, sobre todo el campo de Colombia, que es tan bonito, y papá cuando nosotros sabíamos de estudiar, nos mandaba a hacer las labores agrícolas, que era recoger café, revolverlo, hacer todas las labores que uno hace en el campo, entonces yo me subía a un palo de mango, o a un palo de guamo, y me le llevaba el bolinillo a mamá, y me agarraba a escenar, raciclismo, eso sube por ahí a partir de los cinco años, desde que tuve uso de razón, y Dios me dio el privilegio de haber narrado ciclismo al lado de Alberto Martínez Prader, de Javier Alberto Buitrago, Rubén Darío Arcila, transmitimos una clásica en el departamento del Valle del Cauca, le he narrado al mejor comentarista que para mí tiene este país de ciclismo, que es Héctor Urrego, y Dios me ha dado la oportunidad también ahora en Caracol, de estar al lado de Jairo Enrique Rodríguez, que es otro de los que más saben, y de mucho profesional de la radio que hoy en día recordamos, y también me ha dado la dicha, porque yo admiraba mucho a un hombre que poco se equivoca leyendo noticias, yo diría que es casi perfecto, como la mayoría de los locutores en Colombia y periodistas, que Colombia tiene un talento, yo creo que el mejor del mundo en cuanto a locutores y periodistas, yo escuchaba las 100 noticias que leía en Caracol todas las noches, Jesús Alzate Arroyo, y hace más o menos unos 7 años soy amigo de él, ha venido a visitarnos aquí al Valle del Cauca, vive en Ibagué, es la voz oficial de ESPN, nos está colaborando mucho con toda la producción de la emisora, entonces mira que Dios a uno le da toda esa gracia, de encontrarse con la gente que uno admira. Así es, el saludo para nuestro buen amigo Jesús Alzate Arroyo, que no he tenido la oportunidad de conocerle personalmente, pero sí, nos dialogamos por los medios digitales. Hablaba usted de Alberto Martínez Prader, ya va para 11 años de su desaparición, ya un tiempo bastante considerable para seguir recordando a este gran locutor, no sé si nacido en Manizales, pero el hecho fue que allí tuvo sus últimos días, allí tenía su hogar, su vivienda, y que también como locutor se iniciara en una prestigiosa emisora del norte del departamento del Valle, ya desaparecida Ondas del Valle. Ondas del Valle, no él nació en Cartago, él nació en Cartago, sino que el muchacho tenía tanto talento que le dieron la oportunidad en ERC, rapidito lo descubrieron porque tenía mucho talento, y se lo llevaron y inmediatamente se fue para Manizales. Y allí estaba cuando sucedió ese fatídico accidente de tránsito bajando la línea, donde aparatosamente se volcó el vehículo, el Transmóvil, y falleció ese gran narrador. Para mí es uno de los mejores de Colombia. Yo le quiero decir una cosa a Otoniel, en Colombia tenemos tanto talento que nosotros no lo apreciamos, no lo apreciamos porque uno se pone a escuchar tanto narrador que hay, y muy buenos también por el mundo, hablando de España, hablando de los países de habla hispana, y no, no tienen la agilidad mental, no tienen la perfección que tienen los narradores y comentaristas de Colombia. Esa gente llega a veces de alcanzar la perfección total en las transmisiones. Eso solo lo hacen los narradores y comentaristas colombianos. Es una maravilla el talento que hay en este país. Le quiero consultar sobre el tipo de locución que están haciendo ahora los muchachos y hasta los adultos, con cierto toque de morbo a veces que es bien fastidioso para los niños, los adultos y los adultos mayores, ¿cierto, Hugo? Sí, no todo tiempo pasado fue mejor, pero para mí sí. Esa radio de los 60, de los 70, de los 80 fue sencillamente maravillosa. Era un respeto al oyente impresionante. Unas voces, repito, con una calidad, una educación para dirigirse al auditorio, impresionante. Hoy no, ha cambiado totalmente, porque ya las radios musicales se llenaron de unas recochas que a esas recochas le revuelven morbo. Un poco de locutores que hablan todo raro en un lenguaje que a mí particularmente no me gusta. Entonces se acabó el respeto. Inclusive hay locutores que los han tenido que sacar ya de las cadenas y los ha sancionado el Ministerio de Comunicaciones, como una emisora en Cali, La Mega, que le clavaron una multa hace poco porque se vuelven ya, es insoportables al aire y la gente ya no aguanta ese tipo de recochas de morbosidad que le colocan a la radio buena que era hace tiempos en el país. Muy bien. Su mensaje precisamente para los muchachos que quieren adentrarse en el mundo de las comunicaciones, tanto en la locución como en el periodismo. Mire, Antonio, es muy importante la pregunta y le agradezco que me la haga. Para uno ser un gran profesional de la radio y la televisión tiene que formarse mucho, leer, leer demasiado, prepararse para los temas los cuales va a tocar. En estos días vino un programa radial, no digo de qué cadena porque no es mi estilo y respeto mucho a los profesionales de los medios, comenzaron a hablar de ciclismo y eran comentaristas que estaban más que todo ligados al mundo del fútbol y estaban entrevistando a este muchacho que ganó el subcampeón de la carrera del País Vasco, a Sergio Luis Henao, un corredor muy bueno que tuvo una actuación que fue asombrado a todo mundo, entonces fue la noticia. Estaban preguntándole unas cosas que no tenían que ver con el ciclismo, por ejemplo, yo sabía que Sergio Luis Henao iba a ir al Giro, que otro de los objetivos y propósitos del equipo Sky era llevarlo a los Olímpicos y le preguntaban una cantidad de cosas que no tenían que ver con el tema. Entonces yo creo, yo por ejemplo no hablo de fútbol porque yo no sé de fútbol, yo no hablo de patinaje porque yo no sé de patinaje, he ido aprendiendo y especializándome en el tema del ciclismo porque me gusta mucho, porque es mi pasión, entonces, pero por eso uno tiene que estudiar y prepararse demasiado para tocar los temas. El consejo que yo le doy a los muchachos es que tienen que leer mucho, que cuando vayan a hablar de un tema en la radio o la televisión estén seguros de lo que se va a decir porque uno no puede hacer el ridículo, porque hoy en día los oyentes saben más que uno. Es cierto, y no cometer la torpeza que cometen ciertos periodistas y digámoslo hasta deportivos, como el caso de la señorita Ibargüen, que seguramente en las redes encontrarán este gran chasco de este periodista para con nuestra Catherine Ibargüen, campeona mundial del salto triple. Huguito, algo más que acotar en esta entrevista que he querido hacerle con mucho cariño a un gran representante de la locución norte de Vallecaucana. No, Oto, agradecerle y contarle a los oyentes que yo tengo una anécdota muy bonita con Otoniel Zapata. Resulta de que una vez yo salí a nivel nacional en RCN, que usted recuerda, con Nelson Moreno, y entonces Nelson me felicitó porque arrancábamos los 10 años de los picanticos. Y yo escuchaba mucho hablar de Otoniel Zapata en RCN a nivel nacional, pero yo no sabía que era la victoria. Entonces cuando Nelson me felicitó al aire y me entrevistó en ese programa de las mañanas, yo no recuerdo cómo, la carrilera de las cinco. Sí, sí, la carrilera. Entonces después Otoniel salió hablando muy bien de los picanticos en Bogotá. Que felicitaciones a Hugo Herminzo, a Teortúa, por los 10 años de los picanticos. Soy un perviente oyente, o era un perviente oyente cuando estaba en el departamento del Valle del Cauca. Le cuento a Otoniel que cuando eso, esa emisora tenía una sintonía y donde yo iba, ve, por ahí lo felicitó Otoniel Zapata. Entonces yo me tomé a la tarea de averiguar de dónde era Otoniel Zapata y resulta que era de la victoria que había ido una vez a la emisora Zarzal. Lo ha conocido, pero en ese tiempo pues uno apenas estaba arrancando y no grababa muy bien las personas, pero me dio mucha alegría. Otra anécdota que tengo muy parecida es que una vez me pusieron a que los picanticos fueran cinco minutos por Garacol a nivel nacional en sábado nuestro, como para él un reconocimiento al programa, y cada ocho días me tocaba grabar. Y resulta que Steven Arce está aquí también de toro. Y entonces yo no sabía que era de toro cuando Steven decía a Hugo, a Teortuba, lo he venido siguiendo desde que yo estaba en mi adorado toro, qué programa tan bueno los picanticos. Y resulta que él era el conductor de ese programa y se emocionaba colocando cada ocho días esos cinco minuticos. Entonces mire que son anécdotas que lo van llenando a uno de alegría y lo van llenando de satisfacción y le van aliento para seguir adelante. Y en las vueltas que da los medios de comunicación, ahí nos vamos encontrando, mi querido Hugo. Y a través de esa llamada que yo hice averiguar en Bogotá quién era Otoniel Zapata, pues de ahí nació una amistad para un hermano, un gran hermano que se ha convertido Otoniel Zapata no sólo para mí, sino de toda mi familia. Entonces, gracias hermano por esta entrevista. Pues muchas gracias por el reconocimiento, mi querido Hugo. Igualmente para su familia, mi aprecio por siempre eterno y el aprecio que usted le tiene a nuestra familia también allá en la Victoria, en el norte del departamento del Valle. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros y también gracias por apoyar a los talentos de la música popular nacientes que ya tienen éxito y que ya son muy famosos porque usted le da a todo el mundo. Sí, Otoniel, ese es el objetivo, apoyar mucho a la gente, lo mismo a la radio, a todas las personas que quieran ingresar y uno les vea talento, hay que ayudarles demasiado porque a uno sí le tocó muy duro tocar muchas puertas y era como las cucarachas, uno para adentro y los directores de las emisoras para afuera. Hay que tenderle la mano a la gente. Otoniel, muchas gracias, muy amable. Con mucho cariño. Con la cámara de Hugo Alberto de Hortúa, desde el municipio de la Victoria Valle, con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.